¿Podríamos vivir sin fútbol? Lo que es seguro es que nos aburriríamos como ostras. No podríamos platicar de mucho los lunes en el trabajo. Los ingleses, quienes inventaron este deporte, estarían más deprimidos que una tarde gris en Londres. Tendrían pocos motivos para sentirse orgullosos. Los brasileños bailarían menos. Los argentinos y los italianos harían mucho menos dramas. Los alemanes tendrían pretexto para no sonreír. El pibe sería solo un estilista. Diego Armando y Messi serían falsos profetas. Y Ronaldo, solo un cristiano. Hugo Sánchez, el mejor dentista de México. Y Cuauhtémoc, solo un emperador azteca. Si no existiera el fútbol, no sabríamos bien a quién insultar. Al árbitro, al equipo contrario o ahora al bar. Habría un pretexto menos para beber. Y realmente el béisbol sería el rey de los deportes. No habría gente que se sentiría intelectual porque no le entiende el fútbol. Probablemente habría más guerras. Más importante aún, no tendríamos la Copa Mundial cada cuatro años. No estaríamos hablando de Qatar y de la emoción que se siente de juntar a millones de personas con un mismo sueño. Alzar la copa. El mundo unido por un balón. Si no existiera el fútbol, jugar tendría otro significado. Porque jugar al fútbol es amar la vida. Es tener amigos eternos. Es vivir un sueño que se mide en 90 minutos, pero dura toda la vida. Afortunadamente, el fútbol existe. Y como Galileo lo dijo, y sin embargo, se mueve. Gracias, fútbol. Gracias por existir.